Cabas Auto Cabas Auto es un aliado comercial, un asociado Cabas Auto es un must en el Bajío Es un excelente distribuidor Es un gran apoyo para nosotros Cabas Auto es Cabas Auto es uno de nuestros mayores clientes Cabas Auto es Es un cliente importante para nosotros como compañía Es uno de los socios comerciales más importantes Con un crecimiento sólido y sustentable Cabas Auto Cabas Auto Cabas Auto es uno de nuestros mayores clientes 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 Este es mi tercer año de estar aquí en la Cava Salto para su festival, su aniversario de los festivales. Es una gran manera de probar diferentes liqueurs y vines si no lo has probado antes. ¡Feliz aniversario de Cava Salto! El festival está padrísimo, muchas felicidades a Fernanda y a Jorge por este festival tan buenísimo que se hizo, único, muchas felicidades Cava Salto, excelente. No es un saludo increíble, ¡Oh, mi Dios va a estar llorando! ¡Oh, mi Dios, es fantástic! Cuando tenemos un corazón para organizar eso, ¡ticides por eso es genial! ¡Hello! ¡Feliz aniversario, saludos! ¡Feliz Aniversario Cabas Santo! ¡Feliz Séptimo Aniversario Cabas Santo! ¡Feliz Aniversario Cabas Santo! Gracias a todos los proveedores y clientes por acompañarnos. Nos esperamos el próximo año. Feliz aniversario Cabas Auto. ¡Feliz aniversario Cabas Auto! ¡Feliz aniversario Cabas Auto!